Todo Paramá está viviendo un momento histórico con la visita del Papa Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud, que es la tercera que se realiza en Latinoamérica. Las principales calles panameñas ya están cerradas para el paso de los cientos de miles de peregrinos que asisten a este centro. Estamos preparando grandes cosas para recibir al Papa, eso sí. Desde la sencillez y realidad, no queremos aparentar nada. Donde la característica va a ser la sencillez, la alegría, la acogida.